Arranca un nuevo día y hoy estamos en Zaraos y hoy lo que voy a hacer es ir por todos los pueblos donde se filmó la película 8 apellidos vascos es la base donde de acá se movilizaban todos los equipos de rodaje de la película así que les voy a estar mostrando un poquito de esta hermosa ciudad costera que se encuentra a 15 kilómetros de San Sebastián vamos allá, vamos Subtitulado como ya les comenté se encuentra a 15 kilómetros de San Sebastián y tiene una población de unos 23.000 por ahí y cuando hay festividades suma un poquito más, va a 30. ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien de dejar atrás Arouts nos vamos a nuestro próximo destino. ¡Vamos allá! Siguiente destino, pueblo Getaria. En este pueblo de Getaria se firmó la parte de Ocho Apellejos Vascos donde está Amaya, con el padre en el puerto, así que desde acá donde sale allá, por allá, es Sabino, así que vamos a ver esta ciudad que es una ciudad chiquita pero promete bastante. Este pueblo es muy conocido por ser, como dije, un pueblo pesquero, un pueblo ballenero. Tiene tanta fama de esos que en el escudo de armas de Getaria tiene una ballena. Getaria tiene aproximadamente unos, no llega creo que a mil habitantes. Lo más curioso es que el 85% de la población vive en el casco antiguo, cosa que ahora les voy a mostrar ahora en el casco antiguo y después el resto de la población vive un poquito dividido en las afueras, pero no hay mucho más que eso. Así que nada, es curioso, es el ser también un pueblito. Es un pueblo, porque es un pueblo sumamente chiquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos eh! ¡Seguime! Bueno, estamos acá en Zumaia En Zumaia es donde está la famosa ermita donde se casaron Daniel Rovira en Clara Lago en la primera 8 mil como lo vuelvo a repetir, estoy acá haciendo una ruta de lo que es de lo que fue, bueno, los pueblos donde estuvieron filmando la película y 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 desde acá culminamos con una pequeña recorrida por Zumaia un interesante pueblo chiquito pero la verdad que tiene muchísimo que ofrecer muchísimos lugares y unas vistas espectaculares así que y ahora nos vamos al último lugar al último pueblo o ciudad y ahora les cuento de cualquiera así que vamos allá y y y y y y como no pudiera ser de otra manera terminamos el tour de la película O Chapellejos Vascos en Laiza en Laiza se acordarán que esta es la casa donde estuvo Amaya entonces bueno es vamos a ver un poco lo que es la plaza y vamos a intentar ubicar la casa por donde queda es interesante la verdad que es el pueblito es hermoso es hermoso y 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